Asciende en la tabla el Barça, el equipo de Rona Lara, ojo, balona, que tiene Barichal al medio, metió para Castro, terminó marcando bien Sampdol, recupera Torque, viene para Guerrero, Sebastián Guerrero que gira, abre por la derecha, le prenda a tres cuartos de cancha, aparece Agostín Peña, o al pelado, el peladicto Peña, entregando al medio para Vilesi, Vilesi para Allende, se entrebró, la perdió Marcos Zunino, dejó para el Bumita, el Bumita para Jonathan Rodríguez, Rodríguez conozca, pase largo para Faúnde, la baja con el pecho, va a enganchar Fretor, igual la avanzó con la cabeza, se va por la derecha, ataca Faúnde, estiró. ¡Gol! 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 Nacional, 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 el Toro, Faúnde. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del bolso, señores! ¡Faúnde se ganó el gol! ¡Que digo gol? ¡El golazo y la noche, señores, por ahora, 27 minutos! ¡El pibe, el juvenil formado, Nacional, es un toro! ¡Créanme que es un toro! ¡Cuando mueve el cuerpo y pone el peto para llevar la pelota! ¡Algunas veces también lo hace con la cabeza, no se la saca nadie! ¡Control brillante de Faúnde con la energía de un toro! ¡Apareció con un remate potente al ángulo superior derecho del arco de las carones! ¡Yo decía hace un rato! ¡Va a llegar en cualquier momento el gol de Nacional! ¡Hoy es titular Faúnde! ¡Hoy la victoria a Nacional se la está dando el propio Franco Fagundes! ¡Uno para el tricolor! ¡Cero para Torque en el Gran Parque Central! ¡Golazo de Cololo! ¡Falle de Orihuela! Fue muy tibios a pelota a disputar y Fagundes usó el cuerpo y no lo alcanzó nadie y pensé que se apuraba, pensé que podía seguir avanzando porque tenía todo para ir a buscar el mano a mano él se tuvo fe para el zapatazo y un remate cruzado arriba imposible para el arquero abre la cuenta, era más Nacional y ya lo empieza a ganar ya había demostrado Fagundes que es potente pero no es veloz en pique lo comieron en un par de jugadas en esta no quiso arriesgar hizo un control orientado espectacular la mató en el pecho girando para quedar de frente al arco rival ¡Ganó la posición y sacó un bombazo de novela! ¡Realmente espectacular! ¡El golazo de Fagundes! ¡Fútbol por Carver! ¡Le rompió la...! Bueno, es que Torque parece que tiene otra actitud al menos ahora en el comienzo de la segunda mitad bueno, ya estamos en 13 minutos del segundo tiempo llega al centro por derecha, el envío para Guerrero ganó Zunino, rebote, toma Allende, centro peligro, tiburoncini quiere girar pero Zunino, tropieza en la marca con el pie sacando el pelotazo largo por izquierda está pronto para reingresar Fagundes, el línea le dice no, todavía no, ahora sí vaya usted a la cancha Fagundes con 11 otra vez nacional pelota al medio, sale por izquierda Avilesi derrima el círculo central por derecha tocando para Allende, va al chileno Allende y la pelota apuntó metió centro, balón para Arismendi la peinaron, quedó para Arismendi, está mira el gol que rasta, gol, sí ¡Gol! 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 ¡Torque! 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 ¡Arismendi! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cololo! A Arismendi ni ninguno de sus compañeros deben creer Todas las facilidades que encontraron en el área nacional Se encontraron con la pelota Una vez, dos veces, tres veces Siempre a disposición hasta que con el terreno limpio Totalmente limpio Arismendi lo único que tuvo que hacer fue Empujarla para que Torque, que se le había ido a la barba A Nacional, a un Nacional que no tiene nada que ver con el del primer tiempo Y a un Torque que tampoco tiene nada que ver con el del primer tiempo Empata el partido Y a esta altura es merecido Solamente con ese adelantamiento de Torque empezaban a desnudarse Los errores defensivos de Nacional Que en el primer tiempo se habían visto aunque Torque no había atacado Bueno, ahora le ataca Torque Y esos errores terminan el gol del empate Vale, el Bumita Rodríguez dejando una pelota corta hacia el medio Arismendi con un movimiento Deja por el camino al arquero Para aprovechar y tocarla contra el palo derecho Con muy poco Torque se lo empata Nacional Fútbol por Carve